La Asamblea Nacional de Corea del Sur votará este viernes si se destituye a la presidenta Park Yun-hee, la primera mujer en gobernar este país. La cita parlamentaria fue fijada a las 14 horas y dos tercios del total de 300 legisladores deberán dar su voto afirmativo. De acuerdo a la composición de la Asamblea Nacional, el conjunto de legisladores independientes y de partidos de oposición deben de aprobar la destitución, así como sumárseles al menos 28 del gobernante partido Saenuri. La facción que dentro de ese partido ha cuestionado a la mandataria afirmó que cuenta con el apoyo de 40 legisladores de su grupo, lo que se confirmará hasta que emitan su voto, indicaron fuentes políticas consultadas por la agencia Yonhap. El proceso de destitución se basa en la acusación de que Park, de 64 años de edad, violó la Constitución y otras normas al permitir a su cercana amiga, Choison Seal, involucrarse en asuntos oficiales, así como obtener beneficios ilegales. Investigadores de la justicia surcoreana han levantado a su vez la acusación de complicidad de la mandataria con su amiga. Los legisladores del opositor Partido Democrático agregaron a la fundamentación del juicio político el hundimiento del transbordador Seúl, donde perdieron la vida o desaparecieron en total 304 personas. El Seúl se hundió el 16 de abril de 2014 cuando transportaba a estudiantes en un viaje de prácticas. Si se aprueba la destitución este viernes, las atribuciones de Park pasarían al primer ministro Wang Kyohan y la mandataria seguiría siendo protegida y devengando su sueldo. El expediente pasaría a la Corte Constitucional, que revisaría la demanda de destitución en un plazo de 180 días. Si seis de los nueve miembros de la Corte Constitucional encuentran legítimo el procedimiento, Park sería destituida de manera definitiva. Perdería todos sus beneficios incluidos los de expresidenta como pensión, seguro médico y personal de apoyo, pero no protección personal. Notimex.